La droga financió la campaña de algunos legisladores, según el Ministerio Público. ¡Ay! Y ahora... La Junta Central Electoral y el Ministerio de Salud Pública se pelean por las cifras de muertes del COVID. ¿Peleándose por muertos? Ese es el tema de este momento. Y el gobierno dominicano está proponiendo sacar la política y a los políticos de todos los escenarios donde haya que impartir sentencia. Y escuchen ustedes. El alto costo, la inversión para mandar un muchacho a la escuela. Exorbitante. Un libro para un niño que aún no sabe leer cuesta entre 2,000 y 3,000 pesos. Incluso mínimo, mis muchachos me lo van a entregar científicos cuando salga de ahí. Soy Hansel García y a continuación les presento La Última Semana en The Último Minuto. La Suprema Corte de Justicia ya designó a un juez especial para conocer el expediente de varios diputados que están siendo acusados de lavado de activo. Oigan esto, supuestamente los vendedores de droga les llevaban los maletines de dinero. Toma, financia tu campaña para que me proteja. Ahora estos legisladores tienen que enfrentar a la justicia. Eso sí, en jurisdicción privilegiada. Van a la Suprema Corte de Justicia porque tienen inmunidad parlamentaria. No impunidad, aunque ellos creían que era eso, sino inmunidad parlamentaria y tienen que ser juzgados en su jurisdicción especial. Y ya la Suprema Corte de Justicia tiene el expediente en las manos y tiene el juez designado haciendo swing. Así que verá usted a esos legisladores desfilar por la justicia y que me dicen que habrán más, incluyendo senadores. Ah, que lo diga yo. Yo soy Ministerio Público. ¡Ay, qué c***! ¡Ah! ¡Esperemos! Bueno, ese es el episodio ya en la justicia resultado de la Operación Falcón. Que, dicho sea de pasada, tuvo sus movimientos casi telúricos en Puerto Plata recientemente. Donde fue apresado, quien es el jefe operativo de la red de lavados de narcotráfico y activo que busca desmantelarse con la Operación Falcón. Eso dijo el Ministerio Público. Y en Puerto Plata también fueron allanados varios espacios, incluyendo la residencia de un exalcalde y el apresamiento de un sobrino suyo. Pero mientras eso pasa, en Santiago, que es el epicentro de la Operación Falcón, se está conociendo la petición de medida de coerción a los 22 apresados hace una semana. Y todavía falta de la Operación Falcón. ¡Madre mía! ¡Cuántos altares se han caído! Bueno, y esta semana se produjo la segunda reunión del llamado diálogo que convocó el gobierno. Y adivinen qué, el presidente fue y se sentó ahí, rodillas con rodillas, con los opositores, con sus amigos políticos. Pero el gobierno ahora sí llevó propuesta. Y aquí están algunas de ellas. El gobierno dominicano quiere cambiarle el nombre a la figura del Procurador General de la República por Fiscal General de la República. Pero además, que esta figura sea excluida del Consejo Nacional de la Magistratura. El Consejo Nacional de la Magistratura que tiene la responsabilidad de elegir los jueces de la Suprema Corte y de las otras altas cortes del país. Y entonces, aquí propone el gobierno también que quienes vayan a ser elegidos como jueces los cinco años antes estén excluidos y apartados de la actividad política. Y que estos jueces sean elegidos por un periodo de nueve años y que se roten el pleno cada tres años es como para que todos tengan la oportunidad de ser presidente. Luis Abinader está proponiendo sacar la política de la justicia, lo cual es loable, es plausible, pero ¿y los partidos políticos van a permitir eso? No creo, no creo. Y es probable también que el presidente sepa que los partidos no lo van a permitir, pero él diga, bueno, yo tuve la intención, yo la sé la bola. Es como que tú digas, bueno, yo quise rebajar, yo fui al gimnasio, pero estaba cerrado, estaba cerrado. Bueno, y lo que fue noticia también esta semana fue el choque entre la Junta Central Electoral y el Ministerio de Salud Pública. Oiga, oiga, escuche, escucha, escuche, ¿qué es lo que está pasando? El Ministerio de Salud Pública siempre da una cifra de las muertes por la COVID-19, pero pasando balance, la Junta Central Electoral dijo, no, prepérate, aquí hay más muertos reportados que lo que dice Salud Pública, casi lo duplica. Y la Junta le tiró eso, dice, no, 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 hay más muertos, según mis registros. Entonces viene Salud Pública, que ha sido un ministerio inoperante en esta administración. Y dice, ay, sí, pero eso es culpa de los médicos nuevos. Como hubo que contratar muchos médicos para gestionar la crisis de la COVID-19, esos muchachos no sabían llenar bien la plantilla y es por eso que los muertos no están cuadrando. Es ahí que está la cosa. Como siempre, le echan la culpa al nuevo en todos los escenarios. Eso sucede permanentemente. Y hay un tema del cual no quiero dejar de hablar, porque aunque ya hubo un llamado a las clases en el sector público y en el sector privado, hay muchos estudiantes que no han podido asistir, no han podido y quizás estén impedidos del pan de la enseñanza. Oiga por qué. Hay varias explicaciones. Primero, el alto costo de los útiles escolares obliga a que muchos padres todavía no hayan podido mandar a sus hijos al colegio. Los materiales que van a usar nuestros niños han duplicado y en algunos casos triplicado el precio. Pero además, la lista es más extensa. Además de lo que van a usar nuestros estudiantes, hay que mandarle muchas cosas de las que van a usar el colegio. Pero también hay que comprarle marcadores para pizarra que van a usar los profesores. Hay que llevarle el papel higiénico que va a usar su hijo, creo que los dos próximos años. Creo que prontamente tendremos que llevar el profesor también, pese a que pagamos bastante caro el colegio. Eso ha provocado que muchos padres hayan decidido mandar sus hijos a las escuelas públicas, porque con una economía lacerada por la COVID y un gran costo de los materiales, ¿qué tú vas a hacer? ¿Te vas a tirar del puente o vas a dejar a los muchachos sin estudiar? Lo manda para la escuela pública. Esto, a tu vez, ha generado un efecto dominó de subir la matrícula de los estudiantes en las escuelas públicas. Y tenemos mucha gente quejándose porque ya no hay cupo, ya no hay sillones, ya no hay aulas para tantos estudiantes. Sumándole a eso el supuesto distanciamiento, que aunque sea en teoría, hay que mantenerlo en la escuela también. Soy Hansel García y les he presentado la última semana en The Último Minuto. Gracias por ver el video.